Tal vez no comprendas nunca, vida, y ¿por qué me alejo? Tal vez no comprendas nunca, vida, y ¿por qué me alejo? Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. Por más que la dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme, vida, y me voy andando. Y cuando debo quedarme, vida, y me voy andando. A veces soy como el río, llego penando. Y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Y cuando nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. Gracias.